¡Gracias! Tienes algo en la mirada que me rompa el pensamiento Un arco iris de magia que me hechiza por completo Y me haces perder el habla y me llevas hasta el cielo En una absoluta calma cada vez que te contemplo Ojos de diamante, ojos de carbón Que al mirar de estrellas rayitos de sol Ojos de diamante, ojos de carbón Círculos perfectos del amor Música Tienes algo en la mirada que tiene en mi cerebro Que me atrae muy suavemente y me toma prisionero Que controla cada uno de todos mis movimientos Y convierte mis suspiros en un te amo y te quiero Ojos de diamante, ojos de carbón Que al mirar de estrellas rayitos de sol Ojos de diamante, ojos de carbón Círculos perfectos de carbón Círculos perfectos del amor Ojos de diamante, ojos de carbón Que al mirar de estrellas rayitos de sol Ojos de diamante, ojos de carbón Círculos perfectos del amor Que al mirar de estrellas rayitos de sol Círculos perfectos del amor 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 Círculos perfectos del amor